Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con mi LG G2 El modelo de 802 Que como veis el otro día os enseñé Actualizarlo con una ROMA oficial de LG Pero que era destinada para el F320K Y que bueno a mi me funciona a la perfección Ya que hice una instalación limpia Me funciona todo perfectamente Pero bueno como hemos recibido quejas O algunos usuarios que no les acaba de gustar Android 5.0 Lollipop en el LG G2 Les voy a enseñar como volver a una ROM KitKat Original pero respetando el recovery y pre-roteada Lo vamos a hacer sin necesidad de flash tool Ni nada por el estilo Si no desde el propio recovery modificado Que ya tenemos aquí en el LG G2 Y con una ROM que es una ROM KDZ Pero pasada a zip Para poder flashear desde el recovery La ROM es la 20H Y bueno lo que vamos a tener que hacer Es meterla en la memoria interna del terminal O yo en este caso lo voy a hacer a través de USB OTG Como podéis ver aquí Y así haré una instalación limpia Bien los pasos a seguir será Todo el que quiera volver hacia atrás Y poner una ROM por ejemplo CM12 O una ROM original de LG Vamos a tener que flashear primero el Botloader Y después el Botloader JellyBeam Y después o CM12 o una ROM basada en la original Por ejemplo la que yo voy a poner Si fuerais a flashear una ROM basada en Cloudy G3 No sería necesario si no queréis flashear el Botloader Ya que el propio Botloader de Android Lollipod Que flasheemos para flashear esta ROM En el D802 sería compatible Pero solo para las ROMs Cloudy G3 Así que vamos a realizar el terminal Yo para hacerlo de una manera más rápida Ya que en este... Mucha gente no encuentra el recovery modificado Porque en esta versión digamos de Android Como es de otro modelo Se ha cambiado la combinación de teclas Pero bueno para que os vaya mejor y más rápido Vamos a instalar la aplicación Reboot Recovery Le vamos a instalar Y lo vamos a hacer directamente desde aquí En teoría la combinación de teclas ahora sería Volumen abajo más power Y en cuanto sale el logo de LG Tendríamos que soltar y presionar Volumen arriba y volumen abajo a la vez Y ya entraríamos al recovery Vamos a abrir La aplicación Aquí está Vamos a permitir La petición de su usuario Y pone Reboot Recovery Le vamos a dar Primero voy a conectar el USB OTG Que es donde tengo los archivos necesarios Para hacer una limpieza limpia Si no tenéis esta posibilidad Vosotros mismos Ya podréis instalarlo desde la memoria interna Os recomiendo que antes Hagamos una limpieza de la memoria interna Borremos todo Desde la propia interfaz Y después reiniciéis O sea después metáis los archivos necesarios Y ya reiniciéis en recovery Vamos al recovery Y vamos a proceder Primero a la opción WIP Avance WIP Y vamos a borrar todo Yo en este caso voy a borrar todo Porque ya os digo que tengo los archivos en el USB OTG Lo borramos todo Esperamos a que se WIP Todas las particiones seleccionadas Vamos otra vez a back Volvemos a la pantalla principal Nos vamos a opción install Y ahora desde aquí seleccionamos USB OTG Le damos a ok Y buscamos donde tenemos los archivos necesarios Primero sería el JB10A802 Bot Loader Lo vamos a flashear Y ahora sin reiniciar Volvemos al home Le damos otra vez a la opción install Y ahora sería la D80220H Pre-Rotered Recovery Friendly Que significa que es una ROM original KDZ pero pasada a formato zip Para que la reconozca el recovery Y está pre-roteada y es amiga del recovery Que significa que no va a borrar el recovery Es una ROM que pesa 1.90 GB o una cosa así Le damos Y ahora hay que esperar A que se flashe Ya os digo que esto va a tardar un poquito Porque es una ROM pesada Es una ROM basada en la original O sea una ROM original no basada Es una ROM original LG Lo único que está roteada Y respeta el recovery modificado Entonces esta ROM ya os digo que pesa 1.90 GB 1.70 GB no estoy ahora Al tanto de lo que pesa Pero es una ROM pesada Entonces aquí se puede tirar Bien bien entre 5 y 10 minutos flasheando Yo lo voy a dejar Voy a cortar el vídeo Y lo vamos a encender justo Cuando acabe el proceso Para que no se haga un proceso Tan largo Y ya después Seguiremos con el vídeo Con el reinicio terminal Y viendo como Se flashea perfectamente Sin necesidad De que no lo detente Flash Tool Ni ninguna herramienta A través del ordenador Si no Desde el propio recovery Yo recomiendo hacerlo así Ya que vamos a mantener el recovery Vamos a mantener ROT Y antes de actualizar de manera oficial Cuando salga la primera ROM Oficial LG De Android Lollipop Para este terminal Yo recomiendo esperar un poquito Y siempre hacerlo como lo hemos hecho De esta manera Con alguna Custom ROM basada en la oficial Que respete el recovery Y así nos aseguramos De que si no nos gusta la ROM Podemos volver hacia atrás fácilmente Flasheando otra ROM KitKat O Jelly Bean incluso Yo ahora si quisiera volver a Jelly Bean Podría flashear una ROM Jelly Bean Perfectamente O Podría Volver a CM12 Para no ir a Android O KP Lo que quisiera Porque tengo el recovery O sea que yo os aconsejo Que cuando Salgan las primeras ROMs originales Ya basadas En el D802 En el modelo Que ya estará a caer De aquí como mucho un mes Antes de instalarla De manera oficial Porque hay mucha gente Que muchas Particularidades Nuevas de Android 5.0 KitKat no le gusta El consumo de batería Como están las notificaciones Ahora No acaba de haberlo afinado Bien las compañías Yo aconsejaría Esperar A que salgan las primeras Custom ROMs Así no perderemos Ni ROM ni Recovery Y simplemente Si no nos gusta Podemos volver atrás Sin ningún perjuicio Y sin ningún percance Y de manera muy fácil Bien Ahora voy a cortar el vídeo Bueno Parece que esto va funcionando Se está flasheando todo Como lo veis aquí Y bueno No ha tardado tanto Mientras me he enrollado Aquí hablando Parece que ya está Ya está Hecho Ahora iríamos al home Y yo Para asegurarme Flashearía El UDATES SuperSU Le damos A ver si puedo No me deja Vamos a darle para atrás Vale Le damos al remote Y ya está Vamos a darle Rebote System O podemos hacer Rebote Recovery Intentamos flashear De nuevo El SuperSU Para asegurarnos De que está bien roteado Por si las moscas No tiene que pasar Nada extraño Le he dicho Reiniciar en Recovery Y vamos a ver Si ahora podemos Le ha hecho un extraño Y bueno Vamos a ir a la opción Install Primero aquí USB OTG Ok Y ahora vamos a Luzdate SuperSU Y Parece ser que No Chuta muy bien Vamos a darle Reinicio Directamente A ver si todo ha ido bien Rebote System Y ahora hay que cruzar los dedos Y esperar un ratito A ver si todo ha ido Como tiene que ir Que hubiera algún problema Pues bueno Como en teoría No hemos borrado El Recovery modificado Tendríamos que entrar De nuevo al Recovery Y Pues intentar flashear Otra ROM O volver a flashear Por ejemplo El Botloader De Android 5.0 Para flashear Una ROM Pero bueno Siempre hay una solución Alternativa Voy a parar Un poquito el vídeo Y cuando se reinicie Porque esto puede Tardar 5 minutitos O por ahí Cuando se reinicie Le vuelvo a dar Al Play Pues nada Acabo de cortar el vídeo Lo he tenido que encender De nuevo Porque ha tardado Poquísimo Unos escasos Minuto Dos minutos Bien Como veis Nos sale la pantalla De inicio del eje Le damos a siguiente Y ahora tendríamos Que seleccionar las redes Poner nuestras contraseñas Y ya configurar Nuestro terminal Porque hemos hecho Una limpieza Totalmente limpia Yo no voy a configurar A nada Le voy a dar siguiente Ya lo pondremos después Ahora no Le damos Aquí tendríamos Que poner el nombre Del dueño del terminal Como veis El tag activa Perfectamente Ahora comprobaremos Si Le damos a siguiente Aquí tendríamos Que configurar Como siempre El no code Si queremos Le vamos a dar A saltar Seleccionamos La barra Que nos interese Yo la pongo En esta Le damos a siguiente Hecho Y aquí tenemos La nueva Interfaz Bueno la de siempre Nos vamos a general Y si nos vamos Acerca del teléfono Y nos vamos A información de software Vamos a ver Como ya estamos En Android 4.4.2 Ya estamos En Android KitKat oficial La versión 3 De kernel 3.4.0 Y el número De combinación Este de aquí Aquí habilitaríamos Las opciones De desarrollo Opciones avanzadas Y aquí las tenemos Habilitaré la duración USB ya Y bueno Aquí tenemos ya Totalmente funcional Para todo el que Lo ha pedido Que no le acaba de gustar El nuevo sistema operativo Tal y como lo ha dejado LG Porque ya os digo Que si fuera Android puro Sería una pasada Ninguno queréis volver atrás Pero bueno Todo el que lo quiera Ya sabe como Como volver A una ROM original KitKat De LG Para el LG G2 Modelo D802 Esto es muy importante Y sin perder ROT Ni recovery Modificado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.